Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloqui los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fear 2. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Pero sí, está un poco rara la pantalla, es un blur que nos puso, se ve que está Alma controlándonos de nuevo con la cabecita. Para ponerse al tanto el episodio anterior, estuvimos, vamos a decir, ayudando a una de nuestras compañeras, a nuestra única compañera, porque es la única femenina que hay en la compañía Delta, Kenia Stoker, si mal no me equivoco que se llamaba, de que estabas asediada por los replicantes, obviamente nosotros seguimos matando replicantes por todos lados, y escapando y escapando y matando y escapando, pero en un momento llegamos a encontrarnos con ella y ella estaba asediada por francotiradores replicantes, que bueno, nosotros la ayudamos a escapar, aparte de que le agarramos un arma de franco a uno de ellos, tenemos arma de franco nueva, y aparte también nos encontramos con las unidades mecanizadas, esas de seguridad que tienen torretas en las manos, bueno, de yapa llegamos a un área que había un arma de esas para nosotros, o sea, manejamos una unidad mecanizada nosotros, lo mejor, todo lo que se movía enfrente de nosotros, todo lo que encontrábamos lo matábamos, era algo extraordinario, pero bueno, quedó por acá atrás, si mal no me equivoco, creo que está por ahí atrás, tiene que estar por ahí atrás, aparte se repara sola, te bajás y tiene un automecanismo de reparación, genial. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es encontrarnos con nuestro querido, encuentra a Smith, que es el moreno del grupo, que no sé dónde carajos se habrá metido, eso es una anomalía, qué mierda es eso, ah, pensé que era una anomalía y es una luz nomás, qué onda, ¿debo saltar para acá? Sí, debo saltar para acá, prendemos la luz, no sé, bueno, tiroteo, carajo, qué cagazo, no puedo hacer nada, no te puedo ayudar ni nada, esa es Alma, ¿qué le vas a hacer a Alma? No, Alma no, ¿qué le vas a hacer a mi compañero, mejor dicho? Porque Alma, vos, Alma, cortala un poquito, hermana, abrimos, acabo de ver, gente, uh, bueno, ya la veo, tiene que haber lindo quilombo acá, ¡Ah! Allá está, sí, ya sé, boluda, la acabo de ver por una visión telequinética a lo que le acaba de pasar, acá no hay nada, ¿dónde está la loca? Ah, se fue con ayer bien, esto no puedo hacer nada, ahí está, ya va, flaca, ¿y este? ¿me apareció de la nada? Allá no hay nada, no, pará, flaco, bueno, ¿esas Alma? ¿no veo una mierda a esas Alma o no? Bueno, uno menos, ¿qué mierda es eso? ¡Alma! ¡Oh, Alma! ¿Se fueron los dos? Ah, no, está acá. ¡Lol! Si gritás no va a venir. ¡Flaca! Se llama Alma eso. Pará, acá no hay nada. No está, hay una mancha negra en el piso, mirá, ahí está Becker. Becker no, Becker soy yo, nuestro otro compañero. ¿Vos? ¿Y yo? Que la loca esta me está poseyendo. ¿Me posee la cabeza desde cuando? Poseyendo. Nueva palabra para el diccionario. ¿Bajamos? Dale. ¿Para dónde bajo? ¡Dale! ¿Qué vas a hacer? Oh, no es por acá. Ah, había una escalera, ahí no la había visto. Es lo que estoy haciendo. Llega al punto de encuentro. Sí, ya está. ¡Lol! ¿Y ahora? ¿Dónde está Grefg? Venga, sácanos de aquí, sargento. ¡Mierda! Teniente. ¡Estamos acá nomás! ¿Qué demonios está pasando aquí? Ni puta idea, pero estamos atrapados en medio de todo. Pregúntale a Becker que él sabe. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, teniente? ¿Y? Nuestro compañero hace una mancha en el piso. ¿Quién? Alma. ¿Estás segura de eso? ¡No! No me siento segura de nada. Estoy demasiado acostumbrado a vermelas con tipas muertas y cabreadas. Tipas muertas. Centrémonos en buscar a... Snake Fist. Esto irá más rápido si nos separamos. Keegan, ¿cómo va esa herida? ¿Seguro que puedes continuar? No hay problema, teniente. De acuerdo, ocúpate de reconocimiento. Esa pánica, dale. No te metas en líos. Beckett, te quedas conmigo. ¡Ey! No era que había que separarse. ¿Cómo se estás enamorada de Beckett? Esta es tu parada, tío. Te quedaré ahí abajo. ¿Cómo se estás enamorada de Beckett? Recuerda, solo reconocimiento. No te preocupes. Hace el amor y no la guerra. LOL. ¡Ah! De vuelta Alma jugando con nuestra cabeza. ¿Qué carajo? ¡Alma! Dejate de jugar con nosotros. No sé qué carajo. Vale, de que vamos a buscar a Snake Fist. Snake Fist. ¡Vamos para ahí! ¡Intervalo 5! A ver, querido. Bajamos. Mierda, ¿a dónde carajo nos metieron? Eh, guardó. Esto mejora por momentos. ¿Por qué se está paseando por una escuela primaria? ¿Quién? Da igual, entremos. Kegan, confirma. ¿Vos? ¿Vos sos? Ahí puedo romper, mirá. Ahí puedo romper para pasar. Calculo que es más adelante. Acá no puedo pasar. Acá tampoco. ¿Por qué está temblando la imagen? ¿Qué onda? Mira. Me muevo y tiembla la imagen. Así no podremos entrar. LOL. No sé qué onda. Tiene que esperar otra forma de entrar. Está temblando la imagen. ¿Por qué mierda está temblando la imagen? Acá, flaca. Acá hay un tan candado. Bueno, voy a tener que cargar el juego porque no sé qué mierda le pasa a la imagen que está temblando. Bueno, aparentemente ahora quedó bien. No sé qué mierda estaba temblando la imagen. Cualquier cosa. Flaca. Ah, no podía sacar las armas ni tampoco. Se ve que se bubeó el interfaz o algo. Vamos, querida. Acá. No sé. Estate alerta. Bueno. De nuevo, alma. Archivo. Estimado señor y señora Preston. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Mucho texto. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Con cariño. Escuela primaria Wade. Un sueño, un buen lugar para sus niños. Un buen texto. Nada más por acá. ¿Por dónde mierda? Esta puerta no voy a poder pasar. Acá. Y si estás en una escuela, boluda. Medio obvio, ¿no? Creo yo. ¿Qué onda, boludo? Medio una... Bueno. ¿Con quién? Dejate de flashear, loca. ¿Qué mataron a niños también acá? ¡Lol! Pará. Ah, por acá no es. Todo cerrado. Tiene que ser por aquel lugar. No, no está cerrado. No está muy claro si el daño es por la explosión o un apagafuegos. Supongo que los dos. Es por alma, querida. Ah, ahí va. Esto se comunica con la habitación que vinimos recién. ¿Qué hace la fuerza de seguridad en una escuela, boludo? ¡Lol! ¡Chao! Callate la boca. La televisión pudre cabezas. ¿Qué hay acá? ¡Lol! Ah, hizo la barricada. Pensé que se había sentado en la silla. ¿Dónde está la loca? Esto es para barricada. Ahí no hay nada. ¿Está bien, querido? ¿Dónde se metió? ¿No puedo pasar? Ay, flaco. Te estás quedando trancado en los bordes ahora. ¿Qué onda? ¿Te levantaste mocho hoy para hacer el episodio? Allá. Vení, flaca. Dale, por acá. Vení conmigo. Bueno. Nada de jugar con las luces. ¡Wa! ¡Lol! ¿Dónde está la loca? ¡Dale, vos! Stalker. Trofeos. Este es un trofeo. Amarga. ¿Cómo lo identificaste? Por el traje nomás. Porque después... No. Te he hecho pelota, loco. ¡Gana! ¿Y vos no te asustás, loca? ¿Qué onda? No se asusta, la loca. La loca está concentrada en nosotros. Está re enamorada. ¡Weldo! Cuerpo contigo y un archivo. A ver. Confidencial. Atcu. Informe del estado de la misión. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Estudiantes y personal. Parecen haber pertenecido en la explosión... ¡Eh! Perecido. En la explosión de la cámara. Buah. Y sí, yo calculo que todo el mundo... Marricada. Alguien no quería recibir visitas. Los estudiantes. Más. Más trofeos. ¿Me puedo llevar alguno? No. Me deja. Más balas. Qué mierda. No aparecía para interactuar con algo. No veo una mierda. Qué cuestión este juego. Con la barrigada. Eh. Con la... Con la oscuridad. ¿Ustedes? Yo me he dado cuenta que editando... Por más que yo le ponga el brillo igual que en el juego... Se ve un poquito más... Este... Más nítida la imagen. Como que se ve mejor. Yo lo veo muy oscuro. Y es el juego que es así. Le ajusté el brillo y todo. Igual se ve muy oscuro. Bo. Eh... ¿Para dónde mierda? Ah. ¿Para allá? ¿Es una ventana esto? No. No es una ventana. Eh... ¿Dónde mierda? Flaca. No me estás ayudando mucho. Que digamos. ¿Qué hay ahí? Granada. Ah. Te he topeado granada. Vamos a buscar por dónde carajo es. Que estoy más perdido. Que perdo dos días. Ah. Esto no la había visto. Boludo. Pensé que esta puerta estaba bloqueada. Nada que ver. Pam. Estuvo un buen rato buscando allá de acá al lado. No vi. No vi. Opa. Archivo. Eh... Asistencia. Pasando la lista. Todos los estudiantes que falten más de dos días en una semana deberían informar inmediatamente a la enfermería para recibir clases completamente complementarias para pasar el año básicamente. Bueno. Estaría bueno que lo implementen en muchos lugares eso. Este... ¿Era por acá no va? ¿Qué carajo? Estaba buscando allá por el otro lado. Estaba re perdido. Como parro dos días. No me asustó. No me asustó porque... ¡Ay! No me caí de pedo, boludo. No me di cuenta que había un pozo acá. No me caí de pedo. No me asustó. No me asustó. Los pajaritos no me asustaron. Y ahora por acá nomás. ¿Qué? Lo parió. ¿Qué vas a hacer? Ah. Un arma. Balas. ¿Ningún cuerpo en la vuelta? ¿Qué onda? Nada. Por acá. Un chaleco. Estaría bueno que me den... Estaría genial que me den un chaleco. ¡Salí, flaca, al medio! Pero la puerta me pasa, hermana. Ah. Ten cuidado, vete. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con que no me caiga? Bueno. Bueno. ¡Ay! Casi la cago. Tiro, boludo. Tranquilo. ¿Tenemos que saltar? ¿Querda? Salto porque soy un jodido. ¡Ah! Le paré la cabeza. Gracias por parar mi caída. ¿Es por acá? Bien. Nos encontramos por lo menos donde carajo era. ¿Sigo? ¿Por qué? ¿What? ¿Qué viaje? ¿Tengo que ir de vuelta a la hamaca? No puedo correr. Está ella ahí adelante. ¿Qué pasa, querido? ¿Está tocando o qué onda? No, no me tocó. ¿Cuándo agarré un chaleco yo? Tenía 50% de chaleco. ¿Y mi compañera? Beckett, ¿me recibes? Yo no sé qué demonios acaba de pasar aquí. ¿Cuál? Había perdido un rato el conocimiento. Al levantar la vista no estabas. ¡Lol! Yo juraría que antes aquí había una puerta. Voy a retroceder y buscar una manera de entrar. ¡Ah, flaca! ¡Estamos acá! ¿Dale, de ahí eso? ¿No era que estábamos acá recién? Que salté en la cabeza a ella. ¡Ah, por acá! ¿Ah? ¡Cualquiera! ¡Oh! Vamos a tocar unos instrumentos. ¡Plata! ¿What? ¿Tocaba por un placer o tocaba para que le den plata? A ver, lo guardó. Así que estamos yendo bien, por lo menos. Unos instrumentos más ahí. ¡Permiso! Quédate en la vuelta. ¡Ah, el tubo! ¿Qué es esto? Eh, el puntero es rojo. Es enemigo. ¡What the fuck! ¡Ah! Es uno de... ¡Ah, flaco! ¿Dónde está? Se me fue. Está allá. ¡Para! ¡Moré, loco! ¡Te estoy cagando a balazos, hermano! Vamos a ponerle otra arma. ¡Poso! ¡Mierda! Recargale a... Recargale los reflejos. ¿Y eso? Muerto. ¡Allá! ¡Rápido! ¡A tu cabeza! Explotó. Eso quiso decir que murió. Aparte, cuando muere, mata a todos los demás. ¿Y esa arma? Ah, una pistola. Acá atrás había otro más, por algún lado. Esta arma, obviamente, no es muy efectiva contra esos. Esta hace mucho más daño. La que tiene la mira telescópica. La otra hace una holográfica. Ah, esa es la pistola. ¿Puedo tocar yo el piano? ¡Qué cagada! Que no me dejan vos. Chaleco, por algún lado. Negativo. Chaleco. ¿Qué es esto? ¡Ah! Mirá, hablando de chaleco. Muchas gracias. No puedo tocar el piano. Quiero tocar el piano. Puerta. ¿Por dónde? Ahora tengo que buscar por dónde carajo es. Más trofeo. Esta gente está plagada. Trofeo, hermano. ¿Para dónde carajo es? Tengo que buscar una puerta. Por acá fue por donde vinimos. Sí. Por acá vinimos. Estaba nuestro amigo tocando el piano. ¡Ah! ¡Ya! Bien. Correlo, querido. Hay veces que lo vemos reflejo nomás. ¿Me caigo? Ah, me se ca... ¡Pandereta! Tiqui, 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 tiqui. ¿Qué más hay por acá? ¿Más pianos? ¿Una caja fuerte? No, una caja... ¿Qué onda? No, una caja fuerte? No, una caja fuerte. Ah, bien. Por ahí. Ahí no hay nada. Aganchamos. Ponemos reflejo. No sé por qué. Se me puso solo. Mentira, apreté sin querer el botón. Y acá... Unos parlantes. ¿Tiene instrumentación? Mejor que muchos estudios esto. ¿Qué es lo que? Ok. Ok. Bueno. ¿Está alma en la vuelta? Mierda. No quiero que me toquen. Sí es que me toquen de vuelta. Esos espectros blancos se acercaban y me tocaban, boludo. No quiero que me saquen más vida. Chaleco, por lo menos. Nada. Bueno. What the fuck? Ok. A oscuras completamente. Acá no viene nadie. Ahí no hay nada. ¿Qué onda? ¿Qué hay acá? Ah, para hacer la barrigada. Así que había algo para el último. No hay nadie. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Bueno. ¿Qué carajos está en la vuelta que estás haciendo río raro? ¿Vos? Vamos a regresar acá. Algo mágico va a tener que pasar. Allá hay otro más. ¿Qué? Mierda es eso. Ah, ganamos un potenciador. Ah, ganamos un potenciador. Lol. Nunca lo vi. No sé ni dónde estaba. Lo agarramos de casualidad. Bueno. Ahí. Esos son los espectros que me tocan. Tengo la linterna prendida, pero no veo una mierda. No, no la puedo prender la linterna, mejor dicho. No la puedo usar la linterna. A ver, queridos. Qué pesado. ¿Esos son dos ojos? Vamos a meterlo por la puerta que... ¡Pará! Que me reperdí. Pará, pará, pará. Allá viene un espectro de estos de nuevo. Chau, espectro. Es por ahí. Acá hay una puerta que no pude entrar. Vamos por acá porque no veo nada. No puedo prender la luz. La linterna digo y aparte no veo nada. Luces estremoscópicas. ¿Me tocaron? ¿Atrás? No. ¡Mierd, cole! Se me... Me pierdo por donde mierda es que no veo nada. ¡Ah! Boludo. Ahí murieron. ¡Ahí hay más! ¡Vale! Esta luz es estroboscópica, boludo. ¡Ah! Me jode la vista. Genial. Prendé la linterna, papá. ¿No podés prender la linterna? Mejor allá. Salen adentro los surtidores de bebida, boludo. ¡Ah! Ahí está Alba en frente mío de vez en cuando. Qué mierda. Qué mierda. Acá está cerrado. Sí. Es para acá. Es para acá. Bicho. Todo sale. Y esto. Mucha vida. Lo que es preciso. Ahí está Alba. Ahí apareció en frente mío. No me tocó. Acá. ¡Ay, Alba! ¡Ay, Alba, Alba, Alba! Ahí puedo usar la linterna. ¡Ah! Bueno. Salimos de una situación un poquito extraña. No lo voy a negar. Esto está cerrado. No puedo abrirlo. Bien. A ver acá. Nada de nada. ¿Qué hay allá? Esa es, Alba. Me puedo hacer daño. No. ¡Se, se, 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 se! ¡Apretá el C! ¡Alma! Yo estoy contigo, flaca. ¡A la mierda! ¡A la mierda! Un guiso contigo. Estás hiper flaca, loca. No puedo moverme, no puedo hacer. ¿Qué dice? No escuché. Algo dijo. No sé qué dijo, pero algo dijo. De boludo yo hablé arriba y no escuché lo que dijo. Bueno. No sé si quieren venganza con nosotros, o está con nosotros. Nunca tradujeron los diálogos en inglés. What the fuck? Lleven libros. ¿Por qué? ¿Me tocó la vida y no me sacó el chareco? ¡A la mierda! Un helicóptero se escucha ahí. Ahí guardó. Botequín. Un helicóptero a la vuelta. Ahora vamos a poner el arma más powa. Bueno, tenemos balas. Topeado de balas esa. ¿Qué son? What the fuck? ¡Mierda! ¿Quién me disparó? Allá. Me tocaron. ¿Hay más gente? Allá. ¡Ah, mierda! Hay más gente. Tomá. Flaco, cométela. ¡Granada! Ahí. Asomate, dale. Estás atrás de la columna. Ahí. Viene más gente todavía, boludo. Mirad, se me escapó. Ahí. Cuarto. ¡Voy, flaco! Hay otro más atrás, creo. Bueno, para hacer la cantidad que vinieron, me tocaron un poco. ¡Ay, escopeta contigo! Fue a abrir la boca y... Y balazo de escopeta en el pecho. ¡Qué desastre! Ahora vamos a revisar si no hay alguna cosa más para agarrar. Puede ser que no me tocaron ni mi escopeta en el pecho. Es. Murphy. Murphy contigo. A ver, este es el símbolo de marchar. Acá no hay nada. Estaría bueno un chalequito. Eso es una vianda. A llevar la comidita. Gente por acá. Nadie más. Balas. Tenden todas sus balas, por favor. Las voy a necesitar más que ustedes, que ya son un fiambre en el piso. Ahí está. Esa es una escopeta que no me interesa. Bien. Agarramos por acá. Un chalequito, un chalequito. Hay balas. Bien. Un chaleco, oh. Bueno, topeón me gusta la bala de esta arma. Muerto. Hay más. Oh. Chaleco. Muchas gracias. Y granadas. Este, esa pantalla no la preciso para nada. Esas balas es una escopeta. No pasa nada. Guardó. Siempre está bueno que guarde. ¿Es por acá? No sé el único lugar por donde puedo ir. A ver. Estoy prendiendo fuego, querido. ¡Dale! ¡Dale que es por acá! Tirate. ¡Mierda! ¿Era por ahí o no era por ahí? Claramente no es por acá. No puedo pasar por ese agujero. Y el objetivo me está diciendo que cierre la línea de gas rota. Acá arriba hay una válvula. Que no llego ni a palo por acá. Así que voy a tener que ir para atrás. Es obvio que es por ese agujero. Pero si me tiro de guapo así, no llego ni en pedo. Esta computadora no se interactúa. Y otro lugar... ¿Ha visto caer un helicóptero? ¿De quién era? No lo sé, pero todo lo que fuera amistoso. ¡Ah! ¡Era para acá! ¡Mierda! ¡No! Mirá lo que bajó, boludo. Rápido. ¿Dónde está? Allá. ¡Cinco! Cinco va a su caso y muere. ¡Ah! Nos cagó balazo, boludo. Bueno. Me cagó balazo. Nos sacó todo el chaleco y un poco de vida. No sé si gastar este... Ah, mirá. Ahí tenemos para subir. No sé si gastar un botiquín. ¡Ah! Ahora me gustó más. Ahí tenemos otro botiquín. No. No era un botiquín. Era un tarro de agua. No sé qué mierda. Cinco va a su caso y el loco muere. Este... Vamos a tener que... Tenemos bala esta. Cinco balas más tenemos. Bueno. Bien, bien. Aquí, Kegan. Me he encontrado con un muro de capullos Armakan en la base. Me vendría bien. Un poco de ayuda. Ok. Dame un minuto, querido. Todavía no puedo. ¡A vuelta! Estoy en camino. ¡Ah! Ella la está pidiendo. Pensé que me estaba diciendo bien. Reunete con la teniente. Y bueno. No sé. Y suerte pila. Archivo. Este... Nota. Lunes AM informa a los estudiantes al pasar lista. ¡No, no, 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 no! ¡Mucho texto! ¿A qué dices el rubor? No, lo hace una planta. ¡Bueno! Era para acá nomás. Sé que era para el otro lado. ¡Avanzando! Allá. ¿Murió? No sé si murió. Sí, murió todavía. ¡Te cagaste la balaza, hermano! ¡Ay! Me la dio. Ahora sí lo vamos a usar. ¡Para, hermano! Recién me apuré y ya me tocaste. Allá en la punta hay otro. ¡Oh, mira! Vamos a revisar en el fondo, acá atrás. ¡Wooow! ¿Cuánto ves para qué tengo que disparar, hermano? ¿Está? ¿Qué? ¡Pobrido, hermano! ¡Para! Vamos a agarrar para acá. Vamos a revisar. ¡Ah! ¿Y eso? Una granada. ¡Ah! No es preciso. Acá abajo, que no revisamos. ¡Ah! ¡Mirá! ¿Viste? El que no revisaba, no lo encuentra. Esto no se puede pasar. ¡Uno! ¡Glocker atrás! Tremenda barricada. Vamos a esperar un poquito a ver para curarnos. No sea cosa de que... Estos locos que murieron recién, que me den vida. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, querido! Por la ventana no creo que aparezca ninguno más. El rifle de este. No sé si iré usando este rifle. Es más efectivo que... ¡Mirá, rojole! ¡Morí, flaco! ¡Si no hubieras hecho ese ruido! ¡Si no hubieras hecho ese ruido! ¡Me cagabas a balazo! Eh... barricada. Esto no hay nada. Un chaleco. Bueno, viene bien. ¡Ah! ¡Mirá! ¡Vida! Eh... ¿Para dónde? Para... ¿Para dónde? ¡Me perdí! ¡Ah! Capaz que tengo que saltar de vuelta por la ventana para afuera. A ver. Vamos a revisar acá. No creo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Clarísimo! ¡Salte! ¡Ahí! Muy poco efectivo, querido. ¡Ayúdale! ¡Ah! Todos los que aparecieron. Bueno, si se ponen en fila es más fácil matarlos a todos juntos. ¡Escopeta! ¿Murió? Creo. Sí, murió. Allá en el fondo hay otro. Que murió también, por suerte. ¡Ni me tocaron! Muy poco efectivo la forma como salieron. Pero está. Ellos sabrán. Ellos tienen sus propias estrategias. No muy efectivas, pero tienen sus estrategias. Balas. Nada más por acá. Acá hay más vida. Muchas gracias. Más pelotas. Las podemos bajar para que ellos cubren después. No, no las puedo bajar. Eh... Un déficit... Un déficit de gasto en pelotas. Tremendo, boludo. Tiene como 5 pelotas ahí arriba en la techo. Nos metemos. Esto es una barricada. Eh... Pará. Vamos a revisar acá que no puedo subir. Obviamente. Y acá no me voy a tirar. Es para volver para el área inicial. ¿Guardó? Sinónimo de que estamos yendo bien. Acá está la válvula. Bien. Llegamos a la válvula. No estaba muy equivocado que teníamos que cerrarla. Acá nos tiramos para abajo. Bien. Y ahora sí podemos salir por el agujero. A explorar este helicóptero, avión, coso raro. No sé qué se chocó acá. ¿Quién está en el piso? ¿Si paso me toca? ¡Sí! ¡Me retocó, boludo! ¡Qué pelotudo! ¡Me retocó la hélice! ¡Pah! Me partió la jeta. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora? ¡Mierda! La cagué. Y acá voy a tener que hacerlo. ¡Ah! ¡Que me estoy perdiendo fuego! ¡Dale! ¡Mierda! ¡No veo nada! ¡Me toqué todo el pedo! ¡Me toqué todo el pedo! Eh... Pará. ¿Por dónde mierda? Eh... No contaba con que me iba a tocar la hélice esa. ¡Ah! Tengo que subir para allá. Parado. Pará. Ya me tocó una vez la hélice. No quiero que me toque de vuelta. Eh... Esto no puedo interactuar. Eh... ¿Una mina? No, es un cadáver. ¡Corre! 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 ¡Suba! Eh... ¡Bordón de mierda! ¡Ah! ¡Acá tremendo agujero, boludo! Tremenda ceguera. Me toqué todo el chaleco al pedo. Bueno, tengo que bajar. No... No preciso vida. Preciso justo el chaleco. ¡Hola! ¿Cómo le va? Uh... ¿Qué pasó ahora? ¿Qué sucede? What the fuck? ¡Alma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Apretá la C, boludo! ¡Qué mina pesada! ¿Qué está pasando? Me tocó todo de vuelta a la vida. ¿Kegan? ¡No! Ni hasta. Beckett me alegra que estés bien. Tengo que llevar a Kegan de vuelta a la PC. ¡No! Beckett, el tal Snakefish puede ser nuestra salvación para salir de ésta. Haz lo que puedas para traerle vivo. Haz lo que puedas. Suertenpila.com.uy. Así. Flaco. Este... ¿Qué te hiciste? No te hiciste nada. Dejínse la pierna. ¿Y qué? ¿Vos te vas a quedar acá? Ay, acá va a estar allí. Buena suerte. Me dice. Allá. Cuarto. Machate. No está la gente. Allá está lejos. Allá. ¡Ahí vení! ¿Te pegué? Sí. Allá hay otro más. ¡Ay, no lo maté, boludo! Allá lo lejos hay otro. Los cagás a balazo y no mueren. Allá en la punta hay otro. ¡Allá! Bueno, venimos bien. ¡Ay, vení! Venimos bien, venimos bien. ¡Vamos! ¿Dónde hay gente? Venimos bien. Mientras no aparezco un... Un coso de los módulos esos de... Reforzado. Nos cagan a balazos, boludo. Tengo cinco disparos de... ¿Cómo es? De bazooka, así que... En eso estamos sobrados. Granadas. Este... Sí, tengo la... Seteada la explosión. Muchas balas. Una pistola que no me interesa. ¿Y eso? Ah. Un coso para tirar basura. Eh... Escopeta, no me interesa. Y acá... Bueno, matamos bastante. No voy a festejar. Me pongo acá para festejar. No nos tocaron. Ahora si me tocan no pasa nada. Últimamente me viene tendiendo que cuando digo que no me tocan... Aparece uno enseguida y me toca. Ah. Un video para explotar ahí, mirá. Esa arma. Eh... ¿Para acá o para allá? Ah. Acá. Más balas. Para allá. Bloqueado. Por donde salieron los loquitos estos. Los replicantes. A ver... Escopeta acá no me interesa. Uy, guardó. Buah. Vamos a hacer una cosa. Un pelotón. ¡Ay! Mira esa mierda. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarla por acá. Vamos a agarrarle la bala a esto. Igual... Después cuando lo cargue van a aparecer de nuevo. Vamos a dejarla por acá. Este... Bueno. Tenemos que buscar al Snake... Coso raro este. ¿Cómo se llamaba el loquito este? Encuentra al Snake Fist. Snake Fist es el que estaba... Nos estaba dando charlas así anónimamente. Con el nombre o pseudónimo o Nick Snake Fist. Que nos está dando instrucciones de que está pasando y esas cosas. Vamos a ver. No... Si lo encontramos, no lo encontramos en el siguiente episodio. Gente, si les gustó... Un buen like al botoncito ahí abajo. Cualquier comentario que me quieran hacer, déjelo abajo porque yo les hago una respuesta. Si no se suscribieron al canal, suscríbanse para no perderse ningún capítulo de esta serie o de la serie que estamos publicando diariamente. Así que... Abrazos a la distancia. Nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos. Que pasen bien. Hasta luego.